El Cielo Vamos a hablar en esos mismos textos todo mezclado sobre la tecnología de Dios. Muchas personas dirán ahora, ¿tecnología de Dios? ¿Dios necesita tecnología? Pues vamos a analizar textos donde quien no quiera verlo no lo va a ver por más que se muestre. Pero estas cosas están en nuestras Biblias. Vamos con el primero de ellos, donde es un relato un poco extenso. Vais a ver que hay algunos textos que son un poco más largos que otros. Otros solo aparecen en un solo versículo, pero que corresponde para que nos situemos también. Muy bien. En Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 12, nos dice el texto. ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas? Yo os he traído a mí. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santificalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Ya veis que aquí Jehová estaba hablando desde una nube espesa. ¿Estaba tocando el suelo? No. Luego pongámonos en la forma de descripción que alguien de la época podía hacer de algo que estaba flotando en el aire. Que se aguantaba en el aire. Recordemos cuando estuvimos viendo las conferencias sobre los hallazgos de Ron Wyatt, como el monte Sinaí estaba quemado por arriba. Incluso nuestro compañero estuvo mostrando una piedra en el Museo Wyatt, totalmente negra, porque Dios se había mostrado allí con un fuego especial. Y luego nos dice el texto que él descendería en esa nube espesa para que el pueblo lo viera. ¿Esto es sencillamente una nube? ¿Una nube literal? ¿Es porque todo se quema porque Dios tiene tanta potencia que quema las cosas? ¿O es que además hay algo más? Y esa nube no es una nube como siempre nos imaginamos. Eteria, volátil. Vamos a ir viendo, como en diversos textos, esto que parece en hipótesis. Vamos a ver que realmente deja de serlo. Del 13 al 25 nos sigue diciendo, No lo tocará a mano porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué bocina? ¿Alguien tocaba una bocina del pueblo? ¿O de dónde provenía esta bocina? ¿Qué es una bocina? Es un muuuu, ¿no? Bueno. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Viene algo que el profeta identifica como una nube espesa, con truenos, relámpagos, grandes sonidos de bocina muy fuerte. No sé si empezáis a imaginar qué puede ser todo esto ya. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. ¿Dice que Dios había descendido siendo fuego él? Dice que había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Estaba haciendo vibrar hasta el monte y lo estaba calcinando todo, porque subía un humo como un horno. ¿Recordáis el monte Sinaí cómo quedó, eh? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Cada vez más. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Ya veis? Dios llama a Moisés, Moisés acude. ¿Sólo es por la voz de Dios? Vemos que hay la voz de Dios y hay otros ruidos que acompañan todo esto. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Algo reposó sobre el monte Sinaí, en lo cual estaba Dios, y que emitía un bocinazo, luces como relámpagos, como sonido de truenos. ¿Qué era eso? ¿Una nube, sencillamente? Éxodo 20, del 18 al 22, nos dice, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Dios estaba en la oscuridad. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No estaba hablando desde el suelo, estaba hablando desde el cielo. No tocaba el suelo. Éxodo 24, del 9 al 18, nos sigue diciendo, Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Atención a lo que estamos leyendo ahora. Vieron al Dios de Israel. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo estaba situado? ¿Sobre qué? Debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Interesante texto, ¿eh? Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Algo envolvía, algo hacía una nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Ellos no veían a Dios, ellos veían el resultado, ese fuego abrasador, que procedía del esto, en lo cual Dios estaba. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, cuarenta días y cuarenta noches. Éxodo treinta y uno dieciocho, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas tablas que luego entraron en el arca de la alianza. Dios lo dio bajo ese contexto, y entre esas situaciones o cosas. Éxodo treinta y tres, del dieciocho al veintitrés nos dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, Moisés se lo pide a Dios, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es impresionante ver el desplegamiento de la persona de Jehová, con una gran gloria, con un gran poder. Antes hemos visto que estaba puesto sobre algo como de zafiro. Le mostraba su gloria, no lo deja ver en su frente, solo cuando ya ha pasado sus espaldas. Éxodo 34, del 1 al 8, dice, Y Jehová dijo a Moisés, alísate dos tablas de piedra como las primeras. Ya sabéis que Moisés desciende, se enfada porque ve al pueblo en rebelión abierta contra Dios, con rituales satánicos y demás, y entonces arroja las tablas de piedra, las parte, queriendo mostrar que el pueblo ha roto el pacto con Dios, y tiene que volver a por otros mandamientos. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Le dice, Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni buey, pazcan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ya veis, Jehová descendió en la nube. Curioso, ¿eh? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En ese concepto, en esa situación, mejor dicho, es cuando vuelve a recibir otra vez los diez mandamientos. Jehová descendiendo en una nube hacia Moisés.